Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Quiero agradecer la oportunidad del Colegio de Ingenieros para poder presentar una serie de aspectos vinculados a la gestión y el manejo de los residuos óleos. Y en este caso vamos a hablar sobre todo lo relacionado al manejo de los residuos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos denominados RAE. La presentación la estructura en base a cuatro fases, una relacionada con el marco legal, otra relacionada con los aspectos conceptuales relacionados a los RAE, el reglamento que regula justamente el manejo de este tipo de aparatos y un tema que es más operativo en términos de las campañas que se desarrollan a lo largo del país justamente para promover un manejo ambiental de este tipo de residuos. El marco que regula el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos está fundamentado en la Política Nacional del Ambiente, aprobada en el año 2009. Establece justamente los lineamientos que en materia de recursos naturales, actividades económicas y como residuos sólidos ha formulado el país para poder definir una serie de áreas. El Plan Nacional de Acción Ambiental que en el 2011 se aprobó y que establece una serie de metas para lo que son al 2021, una para el 2015, otra para el 2017 y para el 2021, y que también así como define hitos para lo que es gestión de recursos hídricos, calidad del aire, también para el caso de residuos sólidos y en particular para el RAE. Un decreto supremo del año 2012 que justamente define una serie de competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen el Ministerio del Ambiente y los diferentes sectores, también el sector privado y la ciudadanía en conjunto en relación al manejo de los RAE y la agenda ambiente, que es otro instrumento de política del país, aprobado en el año 2014, que incluye también esta temática. Si uno hace una revisión en el tiempo de lo que es la legislación en materia de residuos, tenemos un hito bastante importante a partir del año 2000 en que se establece la Ley General de Residuos Sólidos y que busca de alguna u otra forma ordenar el sector en términos de cuáles deben ser las competencias de gobierno, cuáles deben ser el rol que juegue el sector privado, cuál debe ser el rol del sector público y de la ciudadanía en conjunto. Cuatro años después se aprueba el reglamento de la ley. Entre el año 2004 y 2005 el Ministerio de Transportes genera una ley justamente para el transporte de sustancias y residuos peligrosos. Luego se aprueba la Ley General del Ambiente. En el año 2009 se establece la Política Nacional del Ambiente ya con la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008. Luego se establece una ley y un reglamento para lo que son las actividades de los recicladores y que de alguna forma complementan ya lo establecido en la Ley General de Municipalidades y lo que posteriormente se establece también en la Ley General de Residuos Sólidos. Y cómo es que los recicladores participan en el ciclo de vida de los residuos. Luego tenemos un reglamento sectorial del Ministerio de Agricultura. En términos de manejo de residuos sólidos que involucra no solamente residuos peligrosos y también aquellos de tipo orgánico para en el 2012 justamente a través del Ministerio del Ambiente emitir un reglamento para el manejo de lo que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que involucran una serie de principios como el de responsabilidad extendida al productor. Y que vendría a ser, yo diría, la primera piedra para regular todos aquellos residuos que son entre domésticos y municipales, pero que requieren de un manejo especial. Bueno, el Ministerio de Vivienda en el 2013 aprueba el reglamento sobre residuos de la construcción y de la emolición. Y finalmente este año, en el mes de agosto, se establecen unas normas complementarias para el manejo de RAE, en donde ya se empiezan a establecer metas que tienen que cumplir los generadores y los productores de este tipo de residuos. ¿Qué cosa es un RAE? Un RAE no es otra cosa que un aparato eléctrico o electrónico que ya alcanzó su vida útil. Y que, sea por su uso o porque sencillamente pasó de época, resultó obsolescente y se convirtió en un reactivo. También incluye todos los componentes o conjuntos periféricos y consumibles de algunas categorías de estos aparatos. Hay que hablar de teléfonos celulares, de planchas, de licuadoras, de todo lo que tiene que ver con estos elementos que se utilizan tanto a nivel doméstico como en la industria. Ahora, ¿qué elementos tiene un RAE? En general, si uno hace un análisis de qué compone un residuo de este tipo, vamos a encontrar una serie de metal, vamos a encontrar plata, oro, paladio, vamos a encontrar metales básicos, cobre, aluminio, níquel, zinc, fierro, metales pesados, como el berilio, el mercurio, el plomo, el cáncer, el arsénico, alógenos y elementos combustibles, plásticos. En realidad, más que un residuo, yo diría que es un conjunto de elementos que tiene, es un aparato que tiene un conjunto de elementos que tienen un valor. ¿Por qué? Porque se encuentran justamente ya no solo procesados, sino que en cantidades que permiten su reaprovechamiento. Y como dice ahí, bien se dice, es una mina superficial que no debería ser perdida. Y gran cantidad de los componentes tóxicos y de los metales preciosos se encuentran en las tarjetas del circuito. El reglamento que establece una serie de pautas para el manejo de los RAE está basado en un principio que es el principio REPE. Es la responsabilidad extendida del productor. Y que es un enfoque de política ambiental en el cual esa responsabilidad que tiene el productor al generar este aparato se amplía a la fase posterior al consumo. Y que implica que también se haga cargo de lo que es la recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Obviamente de una manera ambientalmente apropiada. Como se mencionó, el reglamento establece una serie de responsabilidades y roles que deben cumplir los actores tanto públicos como privados y la ciudadanía para el manejo de estos residuos. De tal forma de que se eviten riesgos al ambiente y a la salud de la población. Este reglamento es de aplicación a toda persona natural, jurídica, pública o privada en el territorio nacional. Y establece una serie de categorías para este tipo de residuos. Dentro de las competencias de los sectores establece una serie de funciones para el Ministerio del Ambiente que tienen que ver con los aspectos normativos y de manejo de los residuos y de manejo ambiental en términos normativos. Incorpora la planificación de la gestión nacional de los residuos al manejo de los RAE. Promueve el principio de responsabilidad extendida al productor a la etapa posterior al uso. Aprueba e incluye unas metas anuales de manejo de RAE para los productores y generadores. Incluye la sistematización de información a través de una serie de reportes. Y para el caso de los residuos que provienen del sector público, establece una serie de lineamientos para la superintendencia de bienes nacionales para que se pueda dar de baja este tipo de residuos. Determina la autoridad superior competente para la aprobación de los planes de manejo. Estableciendo tanto el Ministerio de Transportes como produce estas competencias. En términos de funciones sectoriales, precisa que deben ser los sectores quienes aprueben, supervisen y fiscalicen el cumplimiento de los planes de manejo que presentan los productores. Debe haber una evaluación periódica de los sistemas de manejo. Y una vez al año se tiene que presentar al Ministerio del Ambiente la información sistematizada respecto de este manejo de residuos. Para el caso de DIGESA, además de las competencias que existen en la Ley General de Residuos Óleos y su reglamento, le da la función de verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos sanitarios que corresponden a los operadores. Nosotros en el caso de RAE tenemos las empresas prestadoras de servicios registradas a julio del 2015, un total de 25 en DIGESA. Y las empresas comercializadoras que son 17. Y sobre estas es que la autoridad sanitaria debe justamente supervisar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley. ¿Qué función tienen los gobiernos locales? Los gobiernos locales deben facilitar y apoyar la implementación de los planes de manejo en el ámbito de su jurisdicción. Hay una serie de experiencias acá en Lima y fuera de Lima que justamente existen que seguramente serán motivo de alguna presentación. También los municipios deben promover el principio de responsabilidad en el día productor facilitando la implementación de este tipo de sistemas. Deben promover campañas de sensibilización y de hecho que lo hacen y promover la segregación de los RAE en la fuente de generación. Lo ideal es que, como en algún momento se ha explicado, haya una segregación en la fuente de tal forma que sea más fácil reaprovechar los residuos según su tipo y sus características. Y en el caso de RAE aplica también para ellos. Además define quiénes son los generadores de RAE. Este reglamento que es toda persona natural o jurídica que en razón a sus actividades productivas, comerciales o domésticas o servicios genera estos residuos. ¿Qué obligaciones tienen los generadores? Pues la de segregar los RAE de los residuos municipales, la de entregarlos a una empresa comercializadora o empresa prestadora de tal forma que se establezca ya una cadena y un manejo adecuado. Y para el caso del sector público, que en realidad es el mayor generador de RAE, puede realizar los trámites en concordancia con lo que establece la Superintendencia de Bienes Nacionales para darles de baja y poder también ser entregados a una EPS o a una S, o a una comercializadora. Acá es importante el aspecto que los generadores pierden sus derechos sobre la información que puedan conterrizar una vez que son estos entregados a la EPS o a la empresa comercializadora. El productor. ¿Quiénes son los productores? Que es otra figura que establece el reglamento. Son los fabricantes ensambladores que comercializan aparatos eléctricos sin marca o con marca propia. Son los importadores. En realidad el país tiene más importadores que productores. Son quienes importan algunas partes y las ensamblan y las venden como si fuera una marca propia. Son los distribuidores y también son los comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y qué obligación tienen los productores? También igual. De igual forma que o de forma paralela a lo que son los generadores, pues diseñar e implementar un sistema de manejo de RAE, sea individual o colectivo o un mixto. Recibir los RAE que provienen de sus clientes y para lo cual deben establecer un área especial. Garantizar su manejo a través de la entrega a un operador o un comercializador. Y presentar un plan de manejo. Y ahí tenemos, por ejemplo, las cadenas como Ripley, Saga o la empresa o importaciones Iraoca, como un ejemplo de estos productores. Que en realidad son más importadores. Implementar un plan de manejo adecuado o aprobado. Facilitar información a los clientes, a quienes venden los aparatos. Informar también a los clientes respecto de este sistema, que en realidad prácticamente no se da, a pesar de que está en reglamento, porque no hay medidas en realidad que hagan que se cumpla. Pero bueno, que en realidad están en camino. Informar a los operadores qué componentes tienen material peligroso. Y si van a exportar los residuos, pues cumplir con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Los planes de manejo, que mencioné para el caso de los productores, son instrumentos de gestión ambiental, mediante el cual un productor o un grupo de productores presenta a la autoridad competente, es decir, a produce o a transportes. ¿Qué acciones van a desarrollar para el manejo de sus residuos? Por ejemplo, a la fecha hay 38 planes de manejo de residuos aprobados por produce y 10 por transporte para el 2015. La declaración anual de los productores en sí lo que busca es tener un sistema de manejo adecuado de los RAE. ¿Cuál es la cantidad de RAE que vienen los productores recolectando? ¿A qué operador le están entregando estos residuos? ¿Cuánto es lo que están entregando? ¿Qué es lo que están haciendo los operadores con estos residuos? O sea, que los están tratando, que los están reutilizando. Y si es que son exportados, ¿cuáles son los volúmenes y el destino? Y es importante precisar que si se da el sistema colectivo que agrupa varios productores, siempre se establece en este la responsabilidad individual de cada uno de ellos. Otro actor importante en la academia de manejo lo constituyen las empresas prestadoras o las empresas comercializadoras de RAE y que prácticamente los procesos que manejan son los de reutilización, de reciclado, de recuperación o finalmente disposición final. Y en el caso de la infraestructura con la que operan, pues debe cumplir con una serie de requisitos técnicos establecidos en la ley de residuos y en su reglamento. Los operadores también deben, en caso de que no tengan un sistema adecuado de tratamiento para reaprovechar o para reducir su peligrosidad, deben disponer estos residuos en aquellos lugares autorizados. Y, por ejemplo, en el caso de los componentes que vinculados al RAE, tenemos pues lo que son pilas, baterías, que son componentes que tienen PCBs, que contengan mercurio, o en algunos casos hidrocarburos volátiles, como son también los tubos de RAE escatólicos. Existe en proceso un reglamento para tipificar lo que son infracciones y sanciones, porque si bien es cierto que existe el reglamento, pero es difícil de hacerlo cumplir en la medida de que no haya una medida coercitiva. Ahora, por eso es que justamente en estos momentos se está trabajando con una serie de entidades del sector privado, con algunas empresas prestadoras, y con la OEFA, un reglamento de sanciones y de infracciones, que justamente va a hacer que este esquema se cumpla de una manera más precisa. Lo que mencioné hace un momento, que hay unas disposiciones complementarias al reglamento nacional, aprobadas en el mes de agosto del 2015, en donde se establecen metas para los metas y porcentajes en términos de recuperación de residuos. Y se les da un plazo de 12 meses para irse adecuando a estas metas. Y que obviamente tienen que ser cumplidas por los operadores, los generadores, y en donde tanto la autoridad produce como el ministerio de transportes, pues van a ser quienes han que esto se cumpla. Para el caso de RAE, la meta anual que se ha establecido es un porcentaje no menor a 4% de la cantidad de aparatos eléctricos electrónicos establecida como línea base en unidades pesos. Y la línea base establece en función al año anterior en relación al volumen de aparatos eléctricos electrónicos que se ha producido o que se ha importado. Y a partir del segundo año se establece una meta del 7%, 10% al tercer año, 13% al cuarto año y 16% al quinto año. Si uno revisa estas metas, aparentemente son bajitas. Pero uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que muchas veces uno en su casa tiene una serie de aparatos eléctricos que ya no funcionan y no los entrega. Entonces, exigirle al generador, al productor, que recupere eso sin tener en cuenta el comportamiento de nosotros, hace que estas metas de 4% parezcan bajitas pero en realidad no lo son. Porque normalmente, seguramente muchos de nosotros tenemos varios celulares por ahí, en algún cajón. Y lo mismo pasa con otro tipo de aparatos eléctricos y electrónicos. Y bueno, en términos... Bueno, la línea base, como mencioné, es un promedio anual fabricado e importado de los últimos 3 años. Considerando un factor de corrección de 10% menos por el peso del empate. Y en aquellos casos que no están establecidos en este reglamento, en esta resolución ministerial, van a ser dictaminados por el Ministerio del Ambiente. Y bueno, finalmente, si bien es cierto, hay una serie de iniciativas que se ven más en Lima que fuera de Lima. Este ha sido necesario, digamos, llevar adelante, con municipios, con el impulso de empresas prestadoras y comercializadoras, lo que son las campañas RAE, de tal forma que sea la propia población quien tenga un lugar a donde acercarse para depositar su residuo, se acumule un volumen que sea interesante para el prestador, a fin de que pueda recogerlo y darle un manejo adecuado. Hay campañas que se vienen haciendo prácticamente todas las capitales de regiones o provincias y que incluyen la participación de entidades públicas, educativas, municipios, población, entidades privadas, universidades y ONGs. Que involucran aspectos educativos, de sensibilización, de ubicación de espacios donde pueda la gente dejar los RAE y posteriormente también de transporte de ellos. Porque si uno ve la distribución de lo que son las EPS, en realidad la mayoría está concentrada prácticamente en Lima. Y fuera de Lima no hay porque los mercados son bastante pequeños. Pero por eso es necesario promover este tipo de acciones. Bueno, muchas gracias.